Muchos han viajado hasta este lugar para intentar controlar su destino. Todos han encontrado un destino escrito sobre una piedra. ¡Comienza! Los troyanos van rumbo a la victoria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Reponedor. 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 Faltan dos mil favores. Reponedor. 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 Un minuto. Faltan cien favores. Tu influencia crece por toda Grecia. Reponedor. 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 Reponedor.